...terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Estuvieron... ¿Quiénes están presentes? 118. ¿Cuántos votaron de esos presentes? 114. No hay que... el tema es cuántos sufragaron. Entiendo que el tema ahora con esta votación es cuántos sufragaron, pero lo que dice la Constitución es sobre los senadores presentes. Sí, nada más que lo que dice la parte del procedimiento es que se toman en cuenta la mayoría calificada a partir del resultado que se da en la urna. Y los videos que se han difundido sobre... hablo particularmente de uno que tengo muy claro, un voto que se estaría contabilizando y después no, si a uno de los candidatos, Orozco, que en realidad se contabilizan ocho y serían nueve, que se aprecia en la imagen como uno de los votos no es contado o se deja de lado. ¿Qué habría pasado en ese caso, senador? Son dos videos, el día de ayer lo aclaramos, que efectivamente hay un video donde aparecen nueve boletas, pero hay un segundo video donde se le vuelve a recontar, y ahí ya es ocho boletas, como tal. Ahí está, si seguimos dándole, siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo, el procedimiento, el día de ayer, que iba a poder hacer un doble conteo. El primero sale nueve, el segundo sale ocho. O sea, para ustedes un voto en blanco no es un voto válido, digamos, no fue considerado un voto válido. No es un voto válido. No es un voto válido. Bien, senador Eduardo, te agradezco, como siempre.